¡Hey! ¿Pero qué pasa? Codotrencito o Codotrencita Soy Codotrenzo Y hoy estamos en un nuevo capítulo de PokéMMO Y bueno, estamos justo en Joven y hoy empieza un nuevo capítulo ¡Diviértete! Bastante más Voy a poner ácidos De primera y ya está Pocamos a los más, ahora vas a ver A ver, a ver ¿Qué nos enseña? Niño guay Joven Pepe, anda Macho Claro, sabía que iba a sacar un macho No sé yo si Tiro no va a tener problema ¿No? Me imagino Garra rápida Muestra su garra rápida, pues no vea hijo Muestra todo lo que quiera Porque madre mía, vamos a hacer venganza ¿Sabéis? Creo que vamos a hacer venganza Aunque antes muchísimo había hecho desarrollo Colpecate, anda, anda Uy, Dios Me dando energía A ver chicos Colpecate Venga la B Nos vamos a curar ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, quiero curar en sí para el Sido Y en cada no sé yo si lo voy a quitar para el equipo Creo que lo voy a dejar por corte Aunque no sé si en este juego Bueno, las M.O. se pueden quitar ¿No? Si queda igual en sí Que tenga M.O. o no Mira esta, aquí estamos en el centro Pokémon Espera a ver que entre Cuando me especifico mucho a hablar Bueno, aquí ya sí que estamos Este es el centro Pokémon Nosotros programamos Pokémon ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de tu equipo? Muy bien, ten un poco de paciencia Será solo un momento Gracias por esperar Misión cumplida Soy especialista de volver a la forma de los Pokémon Bueno, vuelve cuando quiera Pues madre mía, si eso lo acepto una máquina A ver, chicos Nos vamos a ir Justo aquí Vale Ay, no, no, no Vamos a irnos por arriba, ¿Vale? Esa luché yo, así que me da igual Vamos a irnos hacia una chica que tiene un Maril Por lo que yo recuerdo, ¿Vale? Y un Stromy Ay, no sé yo si tiene un Stromy Creo que sí Vamos Pero no sé Pero es que se repiten tanto el Stromy Y tal Que uno ya dice ¿En serio tiene un Stromy? Pero es que si no se repite mucho en entrenadores Pues literalmente se repite Y gan bastante No explico el Strom Ay, Dios, chicos Esperen A ver Esperad, chicos Me ganaron, chicos A ver Yo creo que lo habré cortado Pero bueno No, más o menos Vale Pero sí que Es lo que hemos tomado Pero sí con el ventilador Que madre mía Nada Ya estoy bien Así que Ya sé He sido Absorbed Así que Estamos derrotando Y dos 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 Te gusta que lo hagas Y que Sigue haciéndolo Hijo Mío Haz de absorber Y derrota ya ya está ya no se desarrolla y después venganza porque creo que esta no se desarrolla muy bien está liberado a la cual cambiamos en cada nivel 6 más bien porque es que me derroten me da igual a mí mismo es marston ahora sí me da igual y han seguido a no sobre el nivel ojalá sube a nivel de 180 porque dólares muy bien pero es muy poco gracias por dármelo pero es que es demasiado poco no pochillena si lo voy a hacer absorber voy a aprovechar esto para super vida aunque ahora vienen montañeros y los montañeros pues van a ser bastante fáciles de derrotar con sido sacaje hoy 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 4 no sido que te están abriendo volvamos a ver dios mío tío que pocas vayas vamos a marston y ya está y nos quitamos este rollo claramente a ver si sube a nivel 11 mínimo ay dios ay dios que miedo 100 bajo dios mío tío estos pochillenas saben luchar pero muy bien voy a ver ya está todavía ahí del sonido sí sí todavía está el sonido muy bien pero de nivel 11 esto se ve en la suscripción tío a ver a hacer absorber con este montañero después el niño tenía un que tenía el niño un pochilloso ah perdón algún pochillena algo así mira ay mira en judía nivel 8 a ver si quiere hacer mi absorber sidot eso muy bien enseña y agarra rápido absorber a ver a un ps la has dejado sidot así se hace hombre como al tromis lo que la has echado el tromis no es gracia toma muy bien sidot ya ver ya chicos es que el sidot parecía que lo iba a dejar en un pc pero no al final menos mal que no esté seguro que le llevo yo a infinito y más allá en sí de a un sidrino como me he quedado sin aliento otra y mira el niño también está mirando por aquí no se llega a ningún sitio aburra así que luchamos que mira chicos que pocas personas hay por aquí no siempre están por el principio y tal yo no sé por qué no hay más personas como haciéndose la historia no a lo mejor o porque ya la tendrán ganada pero ya sabés lo que digo no de que ganas venta aquí yo no sé por qué no hay tanta heidota eh qué haces pues yo también voy a cambiar eh ahora yo ya sé también malo como este niño pero ha cambiado a lesdromis ahora yo también marston si los ven aquí adelante marston vamos a aplacaje ay 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 a ver que hago lanza roca no es lanza roca que hace uy madre mía si la ha quitado toda la vida casi vamos he quitado toda la vida a ver oye y oye y oye y oye y oye y lanzar roca toma en la cabeza anda sale caído y ya está a nivel 57 eh puntos de 57 podemos cambiar y además si lo que estaba con este y le dan a ir a cambiar el propio ya estuvo conocido a esa roca no evitará que adiós madre mía el chico ella después de este vale a la roca este es un compañero vale que hay al lado la sombra serio para este para una buena sacudida vale prepararte para preparar tú porque con mis hijos ya lo tengo yo ganado a menos que me lo derroten y salga bastón y ese envenenado pues ya sabe lo que va a pasar absorber por favor sí lo enseñaré tu furia toma a comer aplacaje volver otra vez da igual porque ya era la última batalla y este sido va a subir ya a nivel venga a ver se va a estar chocando la vida sido a nivel 12 chicos 12 que bien desarrollar que buen ataque hijo por qué no las aprendí antes vamos a quitar creo que vengan claramente y vamos a sacar pro judy otra vez y ya nos vamos al primer gimnasio parece mentira pero ya estamos en 100 el primer gimnasio vamos aquí está el gran montañero vete por ahí mira debería probarte en frente a este tipo de pokémon creo que me iría mejor claro si tienes solo over duties y a ver vamos a saltar por aquí ahí muy bien a ver hoy dios tío pero mete para abajo hay un pokémon que es difícil de que te salgas sin que se capturamos ahora pues mucho mejor profecía no tienes que ver si no tienes el movimiento ayuda absorber hoy 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 yo creo que va a subir a nivel 7 después de esto absorber placaje hoy 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 a ver absorber y hay casi en casi en amarillo absorber otra vez yo pero yo no quiero tampoco que sea tanto el primero en esto de absorber porque si es el primero después de atacar y después de quitar vida como ahora tiene ahora 28 cuando perfectamente antes lo pudiese haber recuperado si no hubiese sido el primero bueno venga pokémon a ver empecemos 1,2,3 capturado toma toma speedy mira que bien nivel 13 vale pues nos vamos ya para nuestra casita por así decirlo para nuestro centro pokémon a ver si no hubiese sido absorber ay dios me haría el cinzaon venga así dueñito ah no me ha chupado otra vez y ahora ataque arena y ya ves tú el que pues desarrollo no desenrollar pues ya sabes desenrollar y ya estoy a dejar que nuestro sidope interactúe el solo que ya es mayorcito ya tiene 13 niveles es como el que tiene 13 años no? no sé la verdad los niveles no representan su como su de eso de edad no? ay esperad tengo que poner un pokémon para que nos siga hombre no lo tengo yo puesto voy a poner asido a esperar ay madre mía es que esto no se ve así en la caja de la pokédex no de la caja pokémon va a poner elegir de seguidor asido claramente claro que te has divertido espero que si eh recuerda suscríbete a suscríbete a cada flecha aquí arriba para aprender muchísimo de pokémon y sigue viendo más vídeos a cada flecha aquí abajo para divertirte que es lo que tienes que hacer nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto